Música Esta es la cola para el cine a mucha gente Para la cola de las palomitas está larga la cola Aquí están Julieta y Mariana Saluden niños Aquí estoy con mis dos nietas En el cine Digan adiós Donde vamos a ver Donde veo Mariana Al cine no Están felices Están contentas Quien les trajo Tu quien Abuela Abuela Música Ellos jugando acá Dale están jugando Como de costumbre Mariana y Julieta Solo están jugando Estamos en la cola Música 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 Se suben las niñas a la tirolesa. Otra preguntamos qué cuesta. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.